Tiene que ver con... Es un tango que le pedí a mi tía, Noemí Mi tía era de chica, de una negra Era mi papá Cuando no estaba bien le decía Negro, contame la historia Bueno, van a ver por qué ¿Eh? No, bueno, no, no, no Las cosas del barrio no van bien Porque casi hubo algunos entreveros No, podríamos haber sido hermanos Uhhh ¿Vamos? Es verdad Es verdad Vamos Vetele con todo No te hagas robar Frename este absurdo Girar en la gloria Moliendo una cosa Que llaman verdad Que llaman verdad Contame una historia Distinta de ropa Un lindo valor No me quita soñar No me quita soñar Quítame estas mofas de ver No hay por dentro Y este olor a muerte No me quita soñar Céntame esta mofas de pez En el oído, la fama en el buce, de un mundo querido se mía doy mejor. Abrime la puerta por donde se escape, una fiebre del alma. En el dolor, contame mi historia, con eso que hermano, volcame la puerta. Y que me hagas sentir que aunque el mundo se me giró, todo estuvo, no vale la pena jugarse y vivir. Abrime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer. Y tipo contigo que se abre en el pecho, si ven que la vida te puso en el riel. Contame la costa de un lecho de rosas, estoy tan cansado de andar por andar. Contame la historia, con tu otra cosa, y en la piel del alma, ponerte fraz. Contame la historia. En el oído, la fábula dulce, de un mundo querido se mía doy mejor. ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la dolor, contame mis historias! ¡Vos que sos mi hermano, volcame la puerta! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! ¡Abrime la puerta por donde se escape, la fiebre del alma! Gracias.